La posición de la semana habla acerca de una rana y para que lo logres es tendrás que hacer que tu mujer se ponga en cuatro puntos o la de perrito, aunque pretendas ser rana, pero bueno, empiezas con un perrito y aquí haces magia porque entonces ella deberá descansar sobre sus rodillas y sus brazos y entonces deberá de tener la cadera levantada. Tú como hombre te colocarás detrás de ella y puedes sujetarla de su cadera para que te puedas ayudar. Cuando te encuentres en la posición cómoda, él deberá comenzar con la penetración. Entre las ventajas es que habrá una penetración más profunda, las manos de ambos estarán desocupadas y por supuesto esto puede ayudar a que se usen para estimular el clítoris. El hombre llevará el ritmo de la penetración, por supuesto que el hombre tendrá toda esa visión panorámica que pues bueno, tanto les encanta, ¿no? Entonces precisamente platicar seguro podrá fantasear que está en lugares o que puede estar siendo algún otro hombre, ¿no? Digo, es que es cierto, sabemos que hay personas a las cuales también les puede ser muy muy excitante esto y bueno, resulta cómoda para ambos porque finalmente no están exponiendo mucho el peso. Yo solo te digo, ten un poquito de cuidado porque bueno, probablemente el cuello de la chica pueda estar lastimado si es que no pones mucha atención a esta posición. Y también puede ser si la muchacha tiene flojera, ¿no? Así no... Claro, claro que sí. Y además me imagino que para aquellos hombres que tienen un pene más pequeño puede ser muy ventajosa, ¿no? Ya ves que hay preocupación siempre porque tan lejos van a llegar aunque no se perciba tanto la sensación, pero bueno, es algo psicológico y esto les puede dar como la idea de que... Pero yo diría... Llegan más lejos. Sí, para empezar si se saben acomodar y para continuar si no les toca una como nosotras, ¿no? Porque también recuerda que si a más nalga, ¿no? O sea, menos alcanzan, pero entonces ella tiene la posibilidad de ponerse más arriba. O sabes que también les beneficiaría la diferencia de estatura, ¿no? Sí, 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 claro. Porque si él llega un poquito más abajo y entonces literal la clava así, evitando las nalgas de ella, pues entonces ahí sí puede hacer una penetración más profunda, ¿no? Si tiene que atravesar las nalgas, pues... Sí, o la mujer puede doblarse un poquitito más y para que él pueda sortear estas montañitas. Tan hermosas ellas. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!